LB Calypso, Calypso, Calypso ¿Dónde está el amor que prometimos? Ella juraba eternidad en mi nido Sujete el timón y pa eterno el castigo Porque haría lo que fuese para estar contigo Miro al adversario afilando el cuchillo Rojo chillón, sangre arterial en tu ombligo Tu chitón si no quieres ser el próximo Tranquilo agente, solo son frases que escribo Lí una escena del crimen cuando engancho el pilot Éramos dos niños y el puto destino Me hizo tropezar con la piedra más bella del camino Ay Calypso, mi Calypso Si este puto amor fuese correspondido Si este puto amor no fuese tan Hitchcock Te llevaría de la mano al Olimpo Pobre capitán aferrado a su barco Las sirenas cantándole clavelitos Este mar de lágrimas empezó en charco Y esta patente de corso me cita el delito Con diez cañones por banda sigo invicto Dile a ese chico que soy tu favorito Dile a tu chica que me ha echado el ojito Estoy que brinco por vosotros dos brindo I feel it, but I don't feel it Tus lágrimas navegan entre el rimel Tú completas mi mitad como Nagini Yo completo la tuya como Tom Riddle Mi cinderella, mi sanguijuela Mi colombina, yo polichinela La mía bambina, tú mi Antonella Que si me olvidas, muero de pena R Lamprey Van ya varias semanas que no pise a mi cama Su aroma y la herida no sana La pena se asoma detrás de la ventana Y yo besando lona, buscándome la lana Y te intenté bajar la luna ¿Y dónde estabas? Cuando por mi pecho recorría mil lagas Cuando mis tramas las escuchaba la tana Mientras deliraba y te pensaba sin bragas Ya no, me ensucio las manos por un par de ceros Si es por un hermano que me arda en el fuego Y ya no, me ensucio las manos en ese regero Si es por un hermano que me arda en el llano Más lágrimas en vano, ya no hay niño bueno Quiso crecer temprano, alimentar su ego Supieron los grados y se enganchó al veneno A jugar con lo malo y a acariciar su pelo Aprendí a aguantar los palos, a levantar del suelo De mover los ramos las noches abajo, cero De buscar amparo en el faro que se apagó El que se acría entre cuervos sabe lo que es estar ciego Tramos de malos tragos a palo y sin hielo De sentirte cercano a mi hermano y no hay en el cielo Por esa niña se le cae la baba medio héroe Y ella dan sinalones, la envidia de tu esos güeros She's in the party smoking men y dan sinalón Vuelta a ese tigerismo y bebido She doesn't need anyone but everyone in the place looking her She's in my lady bro 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 You get in my shot kid She's in my lady bro Gracias por ver el video.